¡Vamos! 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 ¡Dale, Remundi! ¡Ay, bendito, Adolfo! Chicos... Quédense ahí, muchachos, quédense. Venga acá, Adolfo, venga acá, rápido. No, Remundi, venga acá. Quédense ahí. Para que tú veas cómo esto se va a poner buena ahora. Venga acá. Ok. Dame acá. Luis, desde arriba. ¡Tres, dos, nos fuimos, muchachos! ¡Dale! ¡Ahí está Adolfo! ¡Cómo va el Adolfo! ¡Ale estrellando, al estrellando! ¡Ale estrellando! ¡Vamos! ¡Vamos, guapéa! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Stop, stop! ¡Está bien, sigue por ahí! ¡Dale por ahí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Excelente! ¡Gracias por ahí! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡No me llames, yo te llamo! ¡Bueno, ya estamos listos, señores y señores! ¡Para el carrito de compra! ¡Gracias a nuestra buena gente de Selectos! Mira, a pesar del distanciamiento social, podemos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan. En estos momentos de emergencia, nuestros adultos mayores. ¡Sé parte de esta iniciativa! ¡Abraza y alimenta tú también! ¡Es bien fácil! ¡Tienes que entrar ahora para donar en antrocket.com diagonal product, diagonal abraza y alimenta! O, si prefieres, puedes utilizar tu cámara de fotos del celular y acceder mediante el QR code que está en pantalla. ¡Míralo ahí! ¡Facilito! ¡Mira, tenemos el carrito repleto de compra de nuestra buena gente de Selectos! ¡Mira Feli, está oficiado! ¡Está oficiado! ¡Está oficiado! ¡Está oficiado! ¡No puede con su vida! ¡No puede! ¡Mira, rayos! ¡Está oficiado! ¡Dale agua! ¡Feli, estamos fuera de condición! ¡Sí, hay que salir! ¡Ya Raymundi tiene listo el... ¡Mira, mira! ¡Raymundi está nuevo! ¡Está nuevo! ¡Mira! ¡Está listo Raymundi! ¡Está listo! ¡Dale Raymundi! ¡Para darle otra! ¡Cuidado una vez! ¡Cuidado ahí! ¡Ahí! 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 ¡Oye! ¡Stop! Yo no me había dado cuenta de algo de lo que yo estaba hablando el otro día. ¿Qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan que yo estaba hablando de alguien que se ve como diferente, como enamorada? ¡Sí! ¡Se pone el pelo ahora! ¡Mira! ¡Reluciente! ¡Reluciente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cada pelo! ¡Sí! ¡Qué botada! ¡Aquí huele amor! ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Cómo estuvo? ¡Mmm! ¡Aquí huele amor! ¡Mmm! 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 A Zayda y Alanis! ¡Felicidades! Zayda y Alanis! ¡Felicidades! ¡Y aquí tengo a Desiree! ¡Sí! Desiree! ¡Buenas Noche! ¡Hola! ¡Desiree! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás bebé? ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú! ¡Mira! ¡Desiree! ¡Bien! ¡Bien! ¡Preséntame a tu familia! del mar y del mar y me parece el mar y cuántos años tú tienes el mar y tú tienes seis años y tu hermanita atrás cuántos años tiene la hermanita 88 y el chico allá atrás cuántos años tiene si es muy bien bueno mi amiga ustedes son de qué pueblo de sidra bueno mi amiga tengo el carrito de compra quien tú quieres que lance el carrito por ti ahí está finito pero yo no había visto la mascarilla finita mira dice finito hay la mascarilla de customizada por la nena por la nena vamos oye finito finito pronto podemos hacer show para los niños con finito podemos hacer show para los niños mira sufre chabón sufre chabón la primera clase es de mímica para los niños mira chabón chabón retira te tengo finito para los show de nene ok finito preparado mira esa nena está espuguelada está espuguela muy bien ok bebé que dile eso otra vez a finito dile otra vez a finito vamos finito vamos finito ahí está mira me dicen aquí que te vamos a dar dos oportunidades está bien ok a la cuenta de tres finito llévaselo a la una la una finito a la una a la dos y pero andaba un brequecito y nervioso no me diga que te están llamando ahora chabón era relajando no tú sabes que es finito acá no 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 tranquilo chabón te vamos a dejar que vayas a la actividad de los niños y eso tranquilo no y también sí sí tú sabes no 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 a no está contando tienes que bregar con eso tú sabes que está team si si te duerme te quita lo que hizo si te duerme te quita lo que hizo y si tú le cobra y si tú le cobras tanto él se va a 100 pesos por debajo y te quita el no 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 se van a perder el capítulo de isla paraíso hoy preparado finito tres dos uno llévate la compra llévate la compra para mi amiga decidirá y su familia está bien está bien está bien lo tiene medio lo tiene medio no una oportunidad más una oportunidad más vamos allá una oportunidad más finito mira más duro como bebé cómo es más duro dale a la una a las dos y a las tres llévate la compra finito ahora sí ahora sí ahora sí solo solo se lo llevó se lo llevó se lo llevó se lo llevó se fue felicidad wow está solo se fue mira los nenes contentos mira los nenes contentos felicidades mi amor felicidades de CID felicidades a todos los nenes modernos hermosas qué pasó productor estaba solo ahí hay compra para sidra qué pasó vamos a bailar salsa bailar salsa bailar salsa vueltas los maestros bien todo el mundo bailando finito vamos a una pausa vamos este cuento rico gana báilalo 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 báilalo